Hola y bienvenidos al curso de modelado profesional con Blender 3D. En este curso vamos a aprender a utilizar Blender 3D desde cero y vamos a estudiar todas las técnicas y herramientas básicas y avanzadas para modelar cualquier objeto en 3D. Empezaremos desde cero estudiando la interfase y toda la organización de Blender 3D. Aprenderemos a navegar en espacios 3D y a hacer transformaciones de objetos con todas las herramientas que Blender nos pone a nuestra disposición. Estudiaremos las herramientas de modelado básico y necesario para que puedas llevar adelante todos tus proyectos. Estaremos estudiando todas las herramientas de modelado que necesitas saber. Iremos pasando por modelos sencillos hasta llegar a modelos más complejos y aprenderemos diferentes técnicas de modelado. Continuaremos estudiando gestión y organización de proyectos dentro de Blender 3D. Continuaremos estudiando herramientas de modelado avanzadas para poder abordar el proyecto final. Este proyecto consistirá en modelar un personaje 3D de un juguete muy famoso, que está formado por varias piezas que suponen un desafío para enfrentar el modelado. Veremos paso a paso cuál es la mejor solución para cada caso para poder llegar a un modelo final como este. Mi nombre es Mariano Rivas y llevo trabajando en el sector audiovisual más de 15 años. He trabajado para marcas, proyectos y clientes nacionales e internacionales en modelado 3D, iluminación, texturizado, renderizado, composición avanzada, animación 2 y 3D, emotion graphic, programación de videojuegos y contenido interactivo en 2 y 3 dimensiones. Actualmente me dedico a la formación online y presencial. También doy charlas y masterclases de temáticas especializadas y orientadas al diseño. Tengo una amplia experiencia en dirección y desarrollo de proyectos y quiero transmitirte todos estos conceptos avanzados de una manera cómoda y eficaz. Te invito a ver la presentación final del curso y cualquier duda que tengas y quieras contactarme no dudes en hacerlo y te responderé a la mayor vendeda posible. Te espero en el curso, un saludo y muchas gracias. 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 Gracias.